¡Somos la radio del primer lugar! ¡Nueva Cú! ¡Cú Cú Cumbia! ¡Nueva Cú! 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 ¡Nueva Cú Me gusta el casamiento Me gusta el bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Bombón El tonazo Q Con DJ Escobar Por Nueva Q Q-Q-Cumbia Se ahoga tu voz en el teléfono Sé que estás ahí pero alguien llegó Muy equivocado Dices disimulando Y yo solo alcanzo a decirte hasta pronto mi amor Hasta pronto Y mis labios recorren tu piel con los ojos cerrados Y me muero de celos sabiendo que estás a su lado Y yo esperando aquí Frente al teléfono Como un conto Voy contando las horas eternas que faltan por verte No me importa porque sé que pronto ya voy a tenerte Esperaré mi amor Frente al teléfono Esperaré mi amor Frente al teléfono Grupo 5 Grupo 5 Hasta pronto Y mis labios Y mis labios recorren tu piel con los ojos cerrados Y me muero de celos sabiendo que estás a su lado Y yo esperando aquí Frente al teléfono Como un conto Voy contando las horas eternas que faltan por verte Y no me importa porque sé que pronto ya voy a tenerte Te esperaré mi amor Frente al teléfono Te esperaré mi amor Frente al teléfono Toda la cucucumbia Está en Nueva Cú Cucucumbia Simplemente esperé este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza Mi venganza Odía Esperar Y ya ves Hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Logrando que te comprenda Porque una vez Hablaste mal de mí Ya ves la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Es Nueva Cú Número uno en Cucucumbia Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya me echa en olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido ¡Muchas gracias por ver! Tu amor ya me echa en olvido ¡Muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias por ver! ¡Muchas gracias por ver! Te pregunto si me amas y no dices nada Ese silencio como hiere mi alma Si te propongo vamos a caminar De nuevo te excusas hoy me siento cansado Y busco motivos para justificar esa tu actitud En realidad no hay la verdad ya no me quieres tu No quiero perderte yo quiero tenerte aunque ya no me ames No me apartes de tu vida por favor Déjame contigo aunque sea con mentiras Déjame contigo no me saques de tu vida Déjame contigo déjame ese consuelo Lejos de ti te juro yo me muero Déjame contigo aunque sea con mentiras Déjame contigo te ruego vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor no me apartes de tu vida Nueva Cucumbia Nueva Cucumbia Cucumbia Siempre contigo Siempre contigo La bella luz Estas escuchando El tonazo Q Por Nueva Cucumbia Cucumbia Amiga déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo que es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Enamorado estoy de ti mi amor Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Y fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una vista La bella luz Y con más sabor Aguamarina Yo quisiera salvar este amor esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor te lo pido por favor ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡Estás escuchando! Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor Estás escuchando El tonazo Q Por Nueva Q Q-Q-Cumbia Hablemos de los dos por favor Dediquémonos un momento Tú y yo Hace mucho que han cambiado muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero esta relación ya no da para más Más perdidos de hernura Cariño y dulzura Hay hielo entre los dos Hielo Hielo Entre los dos Solo hay hielo Y apagó el fuego en nuestras miradas Fríos besos que ahora no saben a nada Se me han hecho el amor y no tomamos cuenta Que la costumbre entró por esa puerta Y ahora los dos apenas cruzamos palabras Has perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero de ti y no me atraje nada Somos valientes y acabemos esta pareja Adiós, adiós mejor Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, accountingista Towns core Y ahora los dos ¡Gracias por ver! 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 ¡Huya! ¡Ey! ¡El Tonazo Q! Con DJ Escobar. Síguenos en todas las redes sociales como DJ Escobar. ¡Ey! ¡Y para siempre! ¡Ascolmía! ¡Ey! ¡Nueva Q! ¡Cucumbia! Tú pensarás que mentiras y los pa' aquí. Tú pensarás que mentiras y los pa' aquí. No te equivoques, quise morir. 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 Debes saber que mucho yo te amaba. Debes saber que mucho yo te amaba. Pero el destino nos separó, pero el destino nos separó No hay remedio, no tiene caso seguirla No hay remedio, no tiene caso seguirla Vuelta esta noche, quiero dormir Vuelta esta noche, quiero dormir Toda la Cucucumbia está en Nueva Cucucumbia Pues trataré de olvidar los recuerdos Pues trataré de olvidar los recuerdos Que muchas veces me hizo llorar Que muchas veces me hizo llorar Tú tan lejos, yo tan triste ¡Ay qué pena para mí! Tú tan linda, yo tan pobre ¡Ay qué pena para mí! Tú tan lejos, yo tan triste ¡Ay qué pena para mí! Tú tan linda, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! Tú tan lejos, yo tan triste ¡Ay qué pena para mí! Tú tan linda, yo tan linda Tú tan linda, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! ¡Ay qué pena para mí! Tú tan lejos, yo tan triste ¡Ay qué pena para mí! Tú tan linda, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! Tú tan linda, yo tan pobre Tú tan linda, yo tan pobre Tú tan linda, yo tan pobre ¡Qué desgracia para mí! Tú tan linda, yo tan pobre